Soy Roberto González, son las 5 de la mañana y estoy aquí en la Colonia Paraíso, en el norte de la ciudad, tomando una camioneta hacia la zona 1 para vivir y sentir lo que sufren miles de guatemaltecos todos los días rumbo a su trabajo. Y aquí en la 18 calle, hora y media después me pongo en el lugar de la gente que ya cansada inicia su trabajo y en la noche volverlo otra vez a sufrir para regresar a casa. Hay cosas buenas que deben continuar, pero el problema de transporte debe resolverse a fondo. Entrémosle a lo que hace falta. Roberto González, alcalde, el alcalde que se pone en tu lugar. Gana.